Capítulo 43 Crawford revolvió en Alcacelsen en un vaso de plástico cuando se oyó la voz de la azafata por el micrófono 727. —¿El pasajero Crawford, por favor? La azafata se le acercó cuando le hizo sañes con la mano desde su asiento. —¿Podría pasar a la cabina de pilotaje, señor Crawford? Crawford estuvo ausente durante cuatro minutos. —El duende dientudo estuvo hoy en Nueva York. Le anunció a Graham instalándose nuevamente junto a él. Graham frunció el ceño y apretó los dientes sonoramente. —No. Solamente golpeó en la cabeza a un par de mujeres en el Museo de Brooklyn. Pero no te pierdas de esto. Se comió un cuadro. —¿Lo comió? —Lo que oyes. El Escuadrón de Arte de Nueva York ató cabos cuando descubrieron lo que había comido. Consiguieron dos impresiones parciales en el distintivo de plástico que utilizó y las enviaron rápidamente a Price. Cuando éste las puso sobre la pantalla, casi se muere de la emoción. No sirven como identificación, pero coinciden con las del pulgar que había en el ojo del niño de los Leeds. Nueva York. Musito a Graham. —No quiere decir que haya estado ahí en Nueva York. Igual puede trabajar en Gateway. Si es así, hoy no fue a su oficina. Todo es más fácil. —¿Qué fue lo que se comió? Un cuadro titulado El Gran Dragón Rojo y la Mujer Revestida del Sol. Me dijeron que era una obra de William Blake. —¿Qué les pasó a las mujeres? —Es muy suave con la cachiporra. La más joven está en el hospital en observación. A la más vieja tuvieron que darle cuatro puntos. Tiene una pequeña conmoción. —¿Pudieron dar alguna descripción? —La más joven. Callado, corpulento, bigote y pelo negro. Supongo que será una peluca. El guardia de la entrada dijo lo mismo. La mujer mayor no pudo ver nada. —Pero no mató a nadie. —¡Qué raro! —comentó Crawford. —Le habría convenido más liquidarlas a las dos. Así habría tenido más tranquilidad al salir y evitarse una o dos descripciones. La sección Ciencia de Comportamiento llamó al hospital para pedirle a Bloom una opinión. ¿Sabes lo que dijo? Que a lo mejor está tratando de detenerse. Capítulo 44 Dollar Hyde oyó el chirrido de los dalerones al bajar. Las luces de St. Louis se deslizaban lentamente bajo el ala negra. El tren de aterrizaje retumbó por la fuerza del viento hasta quedar fijo con un golpe seco. Movió la cabeza hacia uno y otro lado para aflojar la tensión de su fornido cuello. Volvía a su casa. Había corrido un gran riesgo y el premio que había obtenido era el derecho a elegir. Podía elegir que Reba McLean siguiera viviendo. Podía conservarla para conversar con ella y podía gozar de sus sorprendentes y inofensivos movimientos en la cama. No tendría que temer más en su casa. El dragón estaba ahora en su vientre. Podía entrar a su casa, dirigirse a donde colgaba de la pared una copia del dragón y romperlo si le daba la gana. No debió preocuparse ya más por sentir amor por Reba. Si sentía amor por ella, no arrojarle los Sherman al dragón y tranquilizarlo de esa forma, y entonces volver a Reba sosegado y sereno y tratarla bien. Dollar Hyde llamó desde la terminal de su departamento. No había llegado todavía. Probó entonces con Bader Chemical. La línea estaba ocupada. Pensó que Reba estaba caminando después de trabajar y hacia la parada del omnibus, golpeando la pared con el bastón y el impermeable sobre sus hombros. Al volante de su furgoneta y avanzando velozmente entre el escaso tráfico de la tarde, llegó al laboratorio en menos de 15 minutos. No estaba en la parada del omnibus. Estacionó en la calle detrás del Bader Chemical, cerca de la entrada más próxima a los cuartos oscuros. Le diría que estaba allí, esperaría hasta que terminara de trabajar y la llevaría a su casa. Estaba orgulloso por su nuevo poder de elección. Quería utilizarlo. Podía adelantar algunas cosas en su oficina mientras la esperaba. En Bader Chemical había solamente unas pocas luces encendidas. El cuarto oscuro de Reba estaba cerrado con llave. La luz encima de la puerta no estaba verde ni colorada. Estaba desconectada. Oprimió el timbre. Nadie contestó. A lo mejor le había dejado un mensaje en su oficina. Oíó pasos por el pasillo. Dandridge, el supervisor de Bader, pasó junto al cuarto oscuro sin levantar la vista. Caminaba rápido y llevaba una pila de fichas del personal bajo el brazo. Una pequeña arruga se dibujó en la frente de Dollarhide. Dandridge había cruzado la mitad de la playa del estacionamiento, dirigiéndose hacia la compañía Gateway, cuando Dollarhide salió del edificio de Bader en pos de él. Dos camionetas de reparto y media docena de autos estaban estacionados en la playa. Ese vick pertenecía a Fisk, el jefe del personal de Gateway. ¿Qué estarían haciendo? Gateway no tenía un turno nocturno. La mayor parte del edificio estaba a oscuras. Las luces coloradas en el corrector indicaban las salidas, iluminaron el trayecto que recorrió Dollarhide hasta llegar a su oficina. A través del vidrio esmerilado de la puerta pudo ver las luces encendidas en la oficina de personal. Dollarhide oyó bostas adentro, la de Dandridge y la de Fisk. Pasos de mujer que se acercaba. La secretaria de Fisk aparecía en un ángulo del corredor, un poco más de delante de Dollarhide. Se había colocado un pañuelo sobre los rulos y llevaba unos libros de contaduría. Estaba apurada. Los libros eran pesados, voluminosos. Golpeó la puerta de Fisk con la punta del pie. Will Graham la abrió. Dollarhide se quedó petrificado. Había dejado el revólver de su furgoneta. La puerta de la oficina se cerró nuevamente. Dollarhide se movió rápidamente, su paso amortiguado por la suela de goma de sus zapatillas. Acercó la cara al vidrio de la puerta de salida e inspeccionó la playa de estacionamiento. Había cierto movimiento bajo los focos. Un hombre andaba por allí. Se detuvo junto a una de las furgonetas utilizadas para realizar entregas y encendió la linterna. Sacudía algo. Estaba salpicando con polvo el espejo retrovisor exterior en busca de impresiones digitales. Un hombre caminaba detrás de Dollarhide por el pasillo. Pero debía apartarse de la puerta. Se escabulló por un ángulo del corredor y bajó las escaleras que conducían al sótano y al cuarto de la caldera, al otro lado del edificio. Parado sobre una mesa consiguió llegar hasta las altas ventanas que se abrían a la altura del suelo detrás de los arbustos. Se encaramó hasta el entepecho y cayó sobre sus rodillas y manos de entre los arbustos, listo para correr o pelear. No había ninguna clase de movimiento en esa parte del edificio. Se paró, metió una mano en el bolsillo y caminó hacia la calle. Corría en las partes oscuras de la vereda. Caminaba cuando un auto pasaba junto a él y dio una larga vuelta por atrás de Gateway para llegar a Chemical Vader. Su fogoneta estaba abastacionada contra la acera detrás del edificio de Vader. No había ningún lugar para esconderse cerca. Muy bien, atravesó la calle a toda carrera, se metió dentro de un salto y agarró la valija. Colocó un cargador en la pistola. Introdujo una bala en la recámara y depositó el arma sobre la guantera, cubriéndola con una camiseta. Se puso en marcha lentamente. Cuidando de no coincidir con la luz roja, dio vuelta a la esquina lentamente y se internó en el fluido tráfico. Tenía que pensar, pero era muy difícil pensar. Debía tratarse de las películas. Graham se había enterado. No sabía cómo, de las películas. Graham sabía dónde, pero no sabía quién. Si supiera quién, no necesitaría revisar las fichas de personal. ¿Y por qué los libros de contaduría? Por las ausencias. Confrontar ausencias con las fechas en las que había atacado el dragón. No, eso ocurrió los sábados. Excepto con Louns. Ausencias en los días anteriores a los sábados. Eso era lo que buscaba. Pero no tenía posibilidad en ese renglón, ya que a cierta clase de empleados no se les anotaba las ausencias en las fichas. Dollar Hyde avanzó lentamente por el Buller Bar, gesticulando con su mano libre al eliminar posibilidades. Buscaban impresiones digitales. No les había proporcionado ninguna, a excepción quizá de la tarjeta plástica de identificación en el Museo de Brooklyn. La había tocado muy poco y solo en los bordes. Debían de tener una huella. ¿Por qué impresiones digitales si no tenían con qué compararlas? Estaban revisando esa furgoneta en búsqueda de impresiones digitales. No tenía tiempo de verificar si revisaban también los autos. Furgoneta. Es claro. Lo que le hizo pensar en una furgoneta fue la silla de ruedas con Lounge. O tal vez en Chicago alguien vio la furgoneta. En Gateway había muchas, particulares, para distribuir mercadería. No. Graham sabía solamente que tenía una furgoneta. Graham sabía porque lo sabía. Graham lo sabía. Ese hijo de un desgraciado era un monstruo. Les tomaría las impresiones digitales a todos los que trabajaban en Gateway y en Bidder también. Si no lo localizaban esa noche, lo descubrirían el día siguiente. Tendría que escapar siempre y su cara figuraría en todas las pizarras, de todas las noticias y de las oficinas y de los correos y comisarías. Todo se desmoronaba. Todo se desmoronaba. No. 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 Huiré. Dame lo que quiero y escucharás el ruido de la espina dorsal de Graham al quebrarse. No. Admira ahora lo que hiciste. Estamos cerca. Ahora podemos ser uno solo otra vez. ¿Me sientes en tu interior? ¿Me sientes, verdad? Sí. Y sabes que puedo salvarte. Sabes que te mandarán a un lugar peor, aunque el del hermano Buddy. Dame lo que quiero y quedarás libre. No. Te matarán. Te retorcerás en el suelo. No. Cuando ya no estés más, ella hará el amor con otros. Ella… ¡No! ¡Cállate! Hará el amor con otros, con hombres apuestos. Pondrá sus… ¡Basta! ¡Cállate! Aminora la velocidad y no lo diré. Dollar Head levantó el pie del acelerador. Así me gusta. Dame lo que quiero y no ocurrirá. Dámela y entonces siempre te permitiré elegir. Podrás elegir siempre y hablarás bien. Quiero que hables bien. Reduce la velocidad. Eso es. ¿Ves esa estación de servicio? Detente allí y déjame conversar contigo. Capítulo 45 Capítulo 45 Graham salió de la oficina y descansó un instante su vista en la penumbra del pasillo. Estaba inquieto, molesto. Todo el asunto se estaba demorando demasiado. Crawford estaba inspeccionando las fichas de los 380 empleados de Gateway y Beader lo más rápido y mejor que podía. Y había que reconocer que era maravilloso para esa clase de trabajo, pero el tiempo transcurría y cada vez hacía más difícil mantener el secreto del operativo. Crawford había reducido al mínimo indispensable el número de personas que trabajaban en Gateway. Queremos encontrarlo, no asustarlo, había pensado. Si lo descubrimos esta noche y tal vez podemos apresarlo fuera de la planta o en su casa o en sus alrededores, fue lo más útil que pudo sacar de esa conclusión. El departamento de policía de St. Louis cooperaba también en la operación. El teniente Fogel de homicidios y un sargento presentaron muy discretamente en su auto particular trayendo un datafax. Minutos después de haber sido conectado al teléfono de Gateway, el datafax transmitía simultáneamente la lista de empleados a la sección de identificación del FBI. En Washington, esos nombres se confrontarían con las fichas de impresiones digitales de civiles y criminales, y también de los dueños de vehículos autónomos de Missouri. Los nombres de los empleados de Bader se estaban libres de toda sospecha fueron apartados para agilitar el trámite. El departamento de vehículos automotores verificaría a los dueños de las furgonetas. Llamaron solamente a cuatro empleados, Fisk, jefe de personal, su secretaria, Dandridge de Chemical Bader y el jefe de contadoría de Gateway. No se utilizó el teléfono para convocar a los empleados a esta tardía reunión en la planta. Varios agentes fueron a sus casas y les explicaron en privado lo ocurrido. —Examínelos cuidadosamente antes de decirles para qué los precisan —les recomendó Crawford— y no les permiten utilizar después del teléfono. Esta clase de noticias se propagan con gran rapidez. Habían contado cómo obtener una rápida identificación para los dientes, pero ninguno de los cuatro empleados lo reconoció. Graham echó un vistazo a los largos corredores iluminados por la luz roja que indicaban las salidas. Todo estaba en orden. ¿Qué otra cosa podían hacer esa noche? Crawford había solicitado que la mujer que había sido atacada en el museo de Brooklyn, la señorita Harper, fuera enviada allí y no bien estuviera en condiciones de viajar. Eso probablemente sería posible por la mañana. Graham no se engañaba. Con suerte, dispondían de un día entero para trabajar antes de que se corriera la voz por Gateway. El dragón estaría atento a cualquier cosa sospechosa y escaparía. Capítulo 46 No le había parecido mal una comida tardía con Ralph Mandy. Reba McLean sabía que tendría que decírselo tarde o temprano y preferiría hacerlo pronto. No le gustaba tener preocupaciones pendientes. En honor a la verdad, le pareció que Mandy adivinó lo que estaba por ocurrir cuando ella insistió en que cada uno pagara su comida. Se lo dijo en el auto cuando la acompañó a su casa. Le explicó que no era algo definitivo lo que había pasado y que quería seguir siendo su amiga, pero en ese momento estaba entusiasmada con otra persona. Tal vez le dolió un poco, pero ella sabía que al mismo tiempo había sentido cierto alivio. Pensó que lo había tomado muy bien. La acompañó hasta la puerta, pero no le pidió entrar. Le pidió en cambio permiso para besarla y ella accedió de buena gana. Le abrió la puerta y le entregó las llaves. Esperó hasta que ella entró y corrió el cerrojo. Cuando se dio vuelta, Dollar Hyde le disparó en la garganta y dos veces en el pecho. Tres disparos de la pistola con silenciador. Uno motocicleta hubiera hecho mucho más ruido. Dollar Hyde levantó fácilmente el cuerpo de Mandy, lo depositó entre los arbustos y la casa, y lo dejó allí. Sintió una puñalada al ver a Reba besando a Mandy. Pero luego el dolor pasó. Seguía apareciendo y sonando como Francis Dollar Hyde. El dragón era un excelente actor. Representaba las mil maravillas del papel de Dollar Hyde. Reba estaba lavándose la cara cuando oyó el tiembre de la puerta. Sonó cuatro veces hasta que llegó allí. Tocó la cadena, pero no la quitó. ¿Quién es? Francis Dollar Hyde. Y abrió la puerta sin quitar la cadena. Repítalo otra vez. Dollar Hyde. Soy yo. Ella lo sabía. Quitó entonces la cadena. A Reba no le gustaban las sorpresas. Creí haber comprendido que me llamarías de… Lo hubiera hecho, pero te aseguro que esta es una emergencia. Manifestó mientras apretaba contra su cara el paño embebido en cloroforma. La calle estaba desierta. La mayoría de las casas estaban a oscuras. La llevó hasta la furgoneta. Los pies de Ralph Mandy salían entre los arbustos. Dollar Hyde no debió preocuparse por él. Se despertó en el trayecto. Estaba de costado, su mejilla apoyada contra la polvorienta alfombra de la furgoneta y la vibración del eje de transmisión razonaba fuertemente en su oreja. Trató de tocarse la cara con las manos. El movimiento le aplastó el pecho. Sus antebrazos estaban atados entre sí. Los tanteó con la cara. Estaban atados desde los codos hasta las muñecas con algo que parecía ser tiras de un género suave. Sus piernas estaban atadas en idéntica forma desde las rodillas hasta los tobillos. Tenía algo sobre la boca. ¿Qué? ¿Qué? D estaba en la puerta y luego… Recordó haber hecho su cara a un lado y la terrible fuerza de él. D estaba en la puerta y enseguida ella sintió algo frío que la ahogaba y trató de apartárselo de la cara, pero algo la sujetaba fuertemente la cabeza. Estaba en la furgoneta de D. Reconoció los ruidos. La furgoneta estaba en movimiento. Su temor aumentó. El instinto le aconsejaba quedarse quieta, pero en su garganta se mezclaban las emanaciones de la nafta con el cloroformo. Hizo una arcada a pesar de la mordaza. Falta poco ya. Dijo la voz de D. Sintió una curva y un camino de grava, cuyas piedritas rebotaban contra los guardabarros y el piso. Está loco, muy bien. Eso es, loco. Loco era una palabra peligrosa. ¿Qué había ocurrido? Ralph Mandy. Los había visto en la entrada de su casa y eso lo enloqueció. ¡Ay, Dios! Debe tener todo listo. Un hombre había tratado de cachetearla una vez en el Instituto Riker. Ella se quedó quieta y no lo pudo encontrar. Él tampoco podía ver, pero Dollarhide veía muy bien. Debía tener todo listo. Estar preparado para hablar. Dios, podría matarme con esta mordaza puesta. Podría matarme y no comprender lo que digo. Debo estar preparada. Estar bien preparada y no mostrarme demasiado sorprendida. Explicarle que si quiere puede dar marcha atrás sin ningún problema. Y yo no contaré. Debo mantenerme quieta lo más posible. De lo contrario esperar hasta encontrar sus ojos. La furgoneta se detuvo. Se amacó ligeramente cuando él bajó. La puerta lateral se abrió. Olor a pasto y a neumáticos calientes. Grillos. Dollarhide entró a la furgoneta. No pude evitar lanzar un grito a pesar de la mordaza y dar vuelta a la cara cuando la tocó. Unas suaves palmadas en su hombro no impidieron que siguiera retorciéndose. Más defectiva resultó fue una cachetada. A pesar de la mordaza trató de hablar. La levantó y la transportó. Sus pasos resonaban sobre la rampa hueca. Ahora sí sabía dónde estaba. En la casa de él. ¿En qué parte de la casa? El tic-tac del reloj provenía de la derecha. Alfombra. Luego piso. El dormitorio donde hicieron el amor. Sintió que se deslizaba en sus brazos y cayó sobre la cama. Trató de hablar. Él se alejaba. Reba. Se oía de ruido afuera. La puerta de la furgoneta que se cerraba. Aquí viene. Dejó algo sobre el piso. Unas latas. Reba percibió el olor a nafta. Reba. La voz de D, pero muy tranquila. Demasiado tranquila. Y rara. Reba, no sé qué... qué decirte. Fue tan lindo lo que hicimos y no imaginas qué otra cosa hice por ti. Yo estaba equivocado, Reba. Reba. Minaste mis fuerzas. Y luego me heriste. Ella trató nuevamente de hablar. ¿Te portarás bien si te desato y te permito sentarte? No trates de correr. Puedo alcanzarte. ¿Te portarás bien? Dio vuelta la cabeza hacia donde provenía la voz y asintió. Sintió el frío del acero contra su piel y el rasguido de un género al ser cortado y sus brazos quedaron libres. Después sus piernas. Tenía las mejillas mojadas cuando se quitó la mordaza. Se sentó en la cama lenta y cuidadosamente. Debía actuar con toda diplomacia. D. Le dijo. No sabía que yo te importaba tanto. Me alegro de que sea así, pero me asustaste con todo esto. Ninguna respuesta. Pero sabía que estaba allí. ¿Fue el viejo y tonto Ralph Mandy el causante de tu ira? ¿Lo viste en mi casa? Eso es verdad. Estaba diciéndole que no quería verlo más. Porque ahora quería verte solo a ti. Nunca más veré a Ralph. Ralph murió. Manifestó Dolarhead. No creo que le haya gustado mucho. Fantasías. Espero que sea solo un invento. Pensaba Reba. Nunca te he lastimado, D. Jamás quise hacerlo. Volvamos a ser amigos. Olvidemos todo esto. Cállate. Le dijo con gran calma. Te diré una cosa. Lo más importante que has oído en tu vida. Importante como el sermón en la montaña. Importante como los diez mandamientos. ¿Entendiste? Sí. De... Yo... Cállate. Reba. En Atlanta y Birmingham han ocurrido unos acontecimientos extraordinarios. ¿Sabes a lo que me refiero? Ella meneó la cabeza. La policía piensa. Ha salido muchas veces de los informativos. Dos grupos de personas fueron transformados. Leeds y Jacobi. La policía piensa que fueron asesinados. ¿Sabes ahora a qué me refiero? Ella comenzó a menear la cabeza negativamente, pero luego recordó y lentamente asintió. ¿Sabes cómo llaman al ser que visitó esa gente? ¿Puedes decirlo? El duen... Una mano le agarró la cara ahogando sus palabras. Piensa cuidadosamente y contesta correctamente. El... El... Dragón... No sé cuánto... Dragón... El dragón rojo. Estaba cerca de ella. Podía sentir su aliento sobre su cara. Yo soy el dragón. Al dar un respingo hacia atrás impulsada por el volumen y el terrible timbre de voz, golpeó su cabeza contra el respaldo de la cama. El dragón te quiere, Reba. Siempre te ha querido. Yo no quería entregarte a él. Hoy hice algo para que no pudiera tenerte y me equivoqué. Ese era D. Ella podía hablar con D. Por favor, por favor no permitas que me agarre. Tú no lo dejarás. Por favor, no lo permitas. Tú no lo dejes. Sabes que yo soy para ti y consérvame para ti. Te gusto. Sé que te gusto. Todavía no estoy decidido. Quizá no pueda evitar entregarte a él. No lo sé. Voy a ver si tú haces lo que yo te digo. ¿Lo harás? Trataré. Trataré de veras. No me asustes demasiado, pues entonces me resultará imposible. Ponte de pie, Reba. Párate junto a la cama. ¿Sabes en qué parte del cuarto estás? Ella sintió. ¿Sabes en qué parte de la casa estás, verdad? ¿Diste vueltas por la casa mientras yo dormía? ¿No es así? ¿Dormías? No seas tonta. Cuando pasamos la noche aquí, ¿diste vueltas por la casa, verdad? ¿Encontraste algo raro? ¿Lo agarraste y se lo mostraste a alguien? ¿Hiciste eso, Reba? Solamente salí al jardín. Tú dormías y yo salí al jardín, te lo aseguro. Entonces sabes dónde está la puerta principal, ¿verdad? Ella sintió. Reba, quiero que toques mi pecho. Levanta lentamente las manos. ¿Y si trataba de hundirle los ojos? El pulgar y los dedos de Dollar Head se apoyaron suavemente a ambos lados de su tráquea. No hagas lo que estás pensando hacer, o apretaré. Tantea mi pecho, cerca del cuello. ¿Sientes la llave que cuelga de la cadena? Quítala por encima de mi cabeza. Con cuidado. Eso es. Ahora veré si puedo confiar en ti. Ve a cerrar la puerta del frente. Échale llave. Y luego tráeme la llave. Ve adelante. Te esperaré aquí mismo. No trates de correr, te alcanzaría. Ella sujetaba las llaves en su mano, mientras la cadena golpeaba suavemente su muslo. Era más difícil orientarse con los zapatos puestos, pero prefirió no sacárselos. El tic-tac del reloj le serviría de guía. Alfombra, luego piso. Alfombra otra vez. Por ahí estaba el sofá. Debía doblar a la derecha. ¿Qué sería mejor? ¿Seguirle la corriente o tratar de escapar? ¿Le habrán seguido la corriente los otros? Se sentía mareada con tanto respirar hondo. No debía marearse. No debía morir. Todo dependía de que la puerta estuviera abierta. Averigua dónde está. ¿Voy bien? Sabía que sí. ¡Faltan unos cinco pasos! La voz provenía del dormitorio. Sintió una ráfaga de aire en la cara. La puerta estaba entreabierta. Mantuvo su cuerpo entre la puerta y la voz a espalda de ella. Introdujo la llave en la cerradura debajo de la manija del lado de afuera. Ya. Pasó rápidamente el exterior tirando de la puerta y girando la llave en la cerradura. Bajó la rampa sin bastón tratando de recordar dónde estaba la frugoneta. Echó a correr. Corrió. Tropezó con arbusto y giró. Siguió gritando. ¡Socorro! ¡Ayúdenme! ¡Socorro! ¡Ayúdenme! Corrió por el camino de grava. Oyó a lo lejos la bocina de un camión. Por allí quedaba la ruta. Un paso rápido. Luego trotó y después corrió. Lo más rápido que podía. Doblando cuando sentía paso en vez de grava zigzagueando por el callejón. Oyó espaldas de ella el ruido de fuertes pisadas que se acercaban rápidamente por el camino de grava. Se detuvo. Agarró un puñado de piedritas y esperó hasta que estuvo cerca para arrojárselas. Y las oyó golpear contra él. Un opellón sobre su hombro la hizo darse vuelta. Un brazo ancho la agarró por debajo del mentón rodeando su cuello. Apretando. Apretando. Hasta sentía el golpeteo de sangre en sus oídos. Pató hacia atrás. Golpeó una pierna. Y todo. Se volvió sumamente silencioso. Capítulo 47 La lista de empleados de raza blanca y sexo masculino entre 20 y 50 años que poseían una furgoneta se completó al cabo de dos horas. Incluía 26 nombres. La dirección de vehículos automotores de Missouri informó el color de pelo según lo que figuraba en el registro del conductor, pero no se utilizó como elemento excluyente ya que tal vez el dragón usaba una peluca. La señorita. La señorita Trillman. La señorita Trillman, secretaria de Fisk, hizo copias de las listas y lo distribuyó. El teniente Fogel estaba leyendo los nombres cuando sonó su radio llamada. Fogel se comunicó telefónicamente con el departamento de policía y al cabo de un instante cubrió la bocina con la mano y llamó a Crawford. Señor Crawford, Jack, un tal Ralph Mandy, blanco, sexo masculino, 38 años, fue encontrado muerto de un disparo hace pocos minutos, en la ciudad universitaria, en el centro de la ciudad, cerca de la Universidad de Washington. Estaba tirado en el jardín del frente de una casa, de la que vive una mujer llamada Reba McLean. Los vecinos dicen que trabaja en Bidder. La puerta está abierta y ella no está en casa. ¡Tandridge! llamó Crawford. ¿Qué puede decirnos sobre Reba McLean? Trabaja en un cuarto oscuro. Es ciega. Es de no sé qué parte de Colorado. ¿Conoce a Ralph Mandy? ¿Mandy? Pregunta Dandridge. ¿Randy Mandy? Ralph Mandy. ¿Trabajaba aquí? Un vistazo al registro del personal indicó que no. Coincidencia, quizás. Quizás, respondió Crawford. Espero que no le haya pasado nada a Reba, dijo la señorita Trilma. ¿La conoce? Le preguntó Graham. He hablado varias veces con ella. ¿Qué sabe de Mandy? No lo conozco. La única vez que la vi con un hombre era cuando subía con el señor Dollar Hyde a su furgoneta. ¿Ha dicho la furgoneta del señor Dollar Hyde, señorita Trilman? ¿De qué color es la furgoneta del señor Dollar Hyde? Déjeme pensar. Marrón oscuro. O tal vez negra. ¿Dónde trabaja el señor Dollar Hyde? Preguntó Crawford. Es supervisor de producción, contestó Fisk. ¿Dónde queda su oficina? Al fondo del pasillo. Crawford se dio vuelta para hablar con Graham, pero éste ya se había puesto en movimiento. La oficina del señor Dollar Hyde estaba cerrada con llave. Una llave maestra del servicio de mantenimiento funcionó exitosamente. Graham entró y encendió la luz. Se quedó parado junto a la puerta mientras sus ojos escrudiñaban el cuarto. Estaba todo muy ordenado. No se veían por ninguna parte objetos personales. En un instante se apelaban exclusivamente manuales técnicos. La lámpara del escritorio estaba a la izquierda de la silla, por lo tanto era diestro. Necesitaban urgentemente una impresión digital del pulgar izquierdo del hombre diestro. Probemos con una de las pizarras, con gancho. Le dijo a Crawford que estaba parado detrás de él en el pasillo. Utilizaría el pulgar izquierdo para apretar el gancho. Estaba revisando los cajones cuando Graham advirtió la agenda que tenía sobre el escritorio. Pasó las hojas hasta llegar al sábado 28 de junio. La fecha en la que habían asesinado a los Jacobin. El viernes y jueves anteriores no estaban marcados en el calendario. Buscó después del mes de julio. El jueves y viernes de la última semana estaban en blanco. El miércoles tenía una anotación. AM 552-345-615 Graham copió los datos. Quiero averiguar a dónde va este vuelo. Permítame hacerlo mientras tú sigues aquí. Le dijo a Crawford y acto seguido se dirigió a un teléfono que había en el pasillo. Graham estaba expensionando un tubo de adhesivo para dentaduras postizas que estaba en el último cajón del escritorio cuando lo llamó Crawford desde la puerta. Es un vuelo a Atlanta, Will. Vayamos a detenerlo. Capítulo 48 El agua fría chorreaba por la cara de Reba mojándole el pelo. Estaba mareada. Sentía algo duro e inclinado bajo su espalda. Dio vuelta la cabeza. Era madera. Una toalla fría y húmeda le secó la cara. ¿Te sientes bien, Reba? Preguntó Dollarhead con voz tranquila. Se sobresaltó a oír la voz. Ah, respira hondo. Transcurrió un minuto. ¿Crees que podrás pararte? Trata de ponerte en pie. Podía pararse si la sujetaba con su brazo. Sintió náuseas. Él esperó hasta que parara el espasmo. Sube la rampa. ¿Recuerdas dónde estás? Reba sintió. Saca la llave de la cerradura, Reba. Pasa adentro. Ahora échale llave y cuélgala en mi cuello. Cuélgala en mi cuello. Bien. Fijémonos si quedó bien cerrada. Ella escuchó el ruido de la manija. Perfecto. Ahora ve al dormitorio. Tú conoces el camino. Tropezó y cayó de rodillas con la cabeza inclinada. La levantó tomándola de los brazos y le ayudó al llegar al dormitorio. Siéntate en esa silla. Ella se sentó. Entrégamela ahora. Reba trató de pararse, pero unas grandes manos se apoyaron sobre sus hombros y se lo impidieron. Quédate sentada sin moverte, pues de lo contrario no podré impedir que se te acerque. Dijo Dolar Gai. Estaba recuperando la memoria, pero muy a pesar suyo. Por favor, trata de impedirlo. Reba, todo ha terminado para mí. Estaba de pie, haciendo algo. Reba sintió un fuerte olor a nafta. Estira la mano. Toca esto. No lo agarres. Solo tócalo. Ella sintió algo semejante a los orificios de la nariz, muy lisos en su interior. Era el cañón de un arma. Es una escopeta, Reba, de calibre 12. Sabes lo que puede hacer. Reba sintió. Retira la mano. El cañón frío se apoyó contra el hueco de su cuello. Reba, cómo me habría gustado haber podido confiar en ti. Yo quería confiar en ti. Parecía estar llorando. Fue tan lindo. Estaba llorando. Tú me gustaste mucho, D. Me encantó. Por favor, no me hagas mal ahora. Para mí todo acabó. No puedo entregarte a él. ¿Sabes lo que te haría? Lloraba a moco tendido. ¿Sabes lo que te haría? Te mordería hasta matarte. Será mejor que mueras conmigo. Odió el ruido de un fósforo que se encendía. Sintió olor a azufre seguido por un siseo. Hacía calor en el cuarto. Había humo. Fuego. Lo que más tenía en el mundo. Fuego. Cualquier cosa era mejor. Esperaba morir con el primer disparo. Tensó los músculos de las piernas para correr. Gemoteaba. Oh, Reba. No puedo ver cómo te quemarás. El cañón del arma se apartó de su garganta. Uno después de otro sonaron los disparos de la escopeta mientras de ella se paraba. Los oídos le zumbaban. Creyó que le había disparado, que estaba muerta. Y más que escuchar, sintió el ruido de algo que caía sobre el piso. Olió el humo y oyó el carpitar de las llamas. Fuego. El fuego le hizo reaccionar. Sintió el calor en sus brazos y en la cara. Tenía que salir. Tropezó con unas piernas y cayó contra los pies de la cama. Dicen que hay que agacharse lo más posible cuando hay humo. No se debe correr, pues se puede tropezar con algo y morir. Estaba encerrada bajo llave. Encerrada. Caminó agachándose lo más posible, pasando los dedos por el piso y encontró unas piernas. Siguió hasta tocar el pelo. Un colchón de pelo y palpó algo blando debajo. Solamente carne. Unos huesos astillados. Y un ojo. La llave en su cuello. Rápido. Agarró la cadena con ambas manos, inclinada sobre las piernas y pegó un tirón. La cadena se rompió y ella cayó hacia atrás, pero enseguida se enderezó. Se dio vuelta totalmente confundida. Trataba de sentir, de escuchar por encima del ruido de las llamas, el costado de la cama. ¿Qué costado? Tropezó contra el cuerpo y trató de escuchar. Bon, bon. La campana del reloj. Bon, bon. Llegó al living. Bon, bon. Dobló hacia la derecha. El humo le hacía picar la garganta. Bon, bon. Ahí estaba la puerta. Bajo la manija. No debía dejarla caer. Metió la llave en la cerradura y la hizo girar. Abrió la puerta. Sintió una ráfaga de aire. Bajó la rampa. Aire. Se cayó en el pasto. Se incorporó otra vez apoyándose en las rodillas y en las manos. Y empezó a arrastrarse. Se puso de rodillas. Igual se golpeó. Escuchó el eco de la casa. Y se alejó arrastrándose, respirando hondo. Hasta que pudo pararse, caminar, correr, tropezar nuevamente con algo. Y seguir corriendo. Capítulo 49 No fue sencillo localizar la casa de Francis Dollarhead. La dirección que tenía en Gateway era simplemente la de una casilla de correo en St. Charles. Inclusive el propio alguacil de St. Charles tuvo que revisar un plano de la compañía eléctrica para estar seguro. Los representantes del alguacil le dieron la bienvenida al equipo de SWAT de St. Louis y los escoltaron hasta el otro lado del río. La caravana avanzó lentamente. Un agente sentado al lado de Graham en el primer auto indicaba el camino. Crawford, ubicado en el asiento de atrás y reclinado entre los dos, chupaba algo que tenía entre los dientes. Encontraron muy poco tráfico en el extremo norte de St. Charles. Solamente una camioneta llena de chicos, un micro de la compañía Greyhound y un camión de remolque. Vieron el resplandor nobientres pusieron los límites de la ciudad. —¡Eso es! —dijo el agente. —¡Allí está! Graham apretó el acelerador a fondo. El resplandor aumentaba a medida que avanzaba por la ruta. Crawford chasqueó los dedos indicando que quería el micrófono. —Atención, todas las unidades. La casa se está incendiado. Vigílenla. Tal vez está saliendo de allí. Algo así, le ordene un bloqueo de las calles, por favor. Una gruesa columna de chispas y humo se inclinaba en dirección sudeste sobre el campo y en ese momento sobre sus capesas. —¡Aquí! —dijo el agente. —¡Doble por este camino de grava! En ese momento vieron a la mujer, su silueta recortada contra el fuego, al mismo tiempo que ella alzaba los brazos al oírlos aproximarse, y en ese instante la casa en llamas pareció explotar hacia arriba y hacia afuera. Las vigas ardientes y los marcos de las ventanas volaron por los aires, describiendo lentos y brillantes arcos por el cielo nocturno. Al mismo tiempo que la furgoneta, presa del fuego, caía hacia un costado y las siluetas anaranjadas de los árboles convertidos en teas se despleían y apacaban. El suelo se estremeció y la explosión sacudió a los autos y a la policía. La mujer había caído a boca abajo sobre el camino. Crawford y Graham y los agentes corrieron hacia ella bajo esa lluvia ardiente, y algunos se adelantaron un poco más, esgrimiendo sus armas. Crawford rescató a Reba de brazos de un agente que sacudía las brazadas de su pelo. La tomó de los brazos, acercando su cara a la de ella, arrebatada por el fuego. —¡Francis Dollar Hyde! —le dijo sacudiéndola suavemente. —¿Dónde está Francis Dollar Hyde? —¡Está allí dentro! —respondió alzando su mano tiznada hacia el incendio y dejándola caer. —¡Está muerto allí dentro! —¿Cómo lo sabe? —inquirió Crawford indagando sus ojos ciegos. —Estaba con él. —¡Cuénteme por favor! —Se disparó, un tiro en la cara, puse mi mano sobre ella, incendió la casa, se mató de un tiro. Yo puse mi mano sobre él, estaba en el piso. Puse mi mano sobre él. ¿Puedo sentarme? —Sí —contestó Crawford. Se metió en el asiento de atrás de un auto policial con ella, la rodeó con sus brazos y la dejó llorar. Graham parado en el camino contemplaba las llamas hasta que sintió que su cara ardía también. Los vientos de altura empujaron el humo contra la faz de la luna. Pablo Escuela Vézco. Pablo Escuela Vézco. ¡Adiós! Gracias.